El papel que nos tocó venir a hacer con el Secretario de Obras Públicas es lo que nosotros hemos hecho. Nosotros nos hacemos cargo de eso, hemos sido respetuosos y lo hicimos dentro del marco de la cordialidad. Ahora repudiamos todos los demás y no somos responsables de eso. Me parece que tienen que ir y preguntarles a quién le corresponde. El colega hacía referencia a la convocatoria que hicieron ayer a las juntas vecinales, concretamente, y las reuniones que tuvieron el jueves y viernes con las cámaras empresarias. A ver, eso también... ¿O día antes de la sesión? No, a ver, nosotros las iniciativas, nosotros las recibimos. No es que el Ejecutivo fue a promover las reuniones. Esto fue tomando conocimiento... Perdón, el Intendente Fulkes, discúlpeme, pero el Intendente Fulkes anunció a los medios, me lo dijo a mí específicamente, que iba a convocar a la sociedad civil para que se expresara. Esto fue asumiendo la necesidad de darlo a conocer cuando nos enteramos sorpresivamente que de un momento, como acá se expresó que iba a haber una sesión el 7 de julio, se resolvió un dictamen express, todo cerrado, sin la posibilidad de dar el diálogo. Cuando esto empezó a circular y que nos empezamos a enterar, y que de hecho hoy se está dando, efectivamente, es que se disparó el diálogo. El municipio no es, desde el Ejecutivo, el único actor. Desde luego que hay otros actores que integramos la sociedad, las entidades intermedias, las juntas vecinales, que han sido elegidas también por el voto como los concejales. ¿Qué está de más preguntarles y escucharlos? Y darle un ámbito de intercambio. ¿Qué de dañino tiene eso para el proceso? No lo contamina, lo enriquece. Entonces, nosotros hemos estado en ese lugar. Debe reconocer, igual que para otros proyectos que afectan directamente el bolsillo de los vecinos y vecinas, como aumento de taxis, aumento de colectivos, no se consulta a las juntas vecinales. A ver, en esos esquemas, usted tendrá en cuenta las audiencias públicas y lo que aplica y los esquemas correspondientes. Bueno, pero ahí aplica los esquemas que están previstos. Los concejales cuando resuelven, resuelven solo un informe técnico y desde luego que si los quieren atender, las juntas vecinales se acercan y los atienden y les darán las explicaciones. Yo no puedo dar cuenta de lo que hace o no una junta. Estamos tratando de explicar cuál ha sido la... Le pregunto porque el municipio ha convocado a las juntas para este tema, pero no para otros temas que sí atañen, como este, a los bolsillos. Aumento el boleto, aumento... Disculpame que yo te vuelva a corregir ese punto, no a vos, sino el punto. Insisto, esto iba a tener un tratamiento el 7 de julio. No fue así, sorpresivamente nos enteramos del dictamen de la Comisión de Desarrollo. Esto es lo que motivó la necesidad de información. No solo las juntas vecinales lo requirieron, también otras entidades intermedias, pero quiero poner el énfasis en los representantes de los vecinos. Nosotros dimos la explicación en función de lo que manejamos, de lo que conocemos y de los argumentos que tenemos. Ha sido sano esto.